Noticieros, Rancherita del Aire. El cuerpo que fue localizado a la altura del municipio de Guerrero, Coahuila, el cual en vida respondía al nombre de José de la Luz Vega Torres, de 22 años, originario de San Luis de la Paz, Guanajuato. Así lo dio a conocer el coordinador de agentes del Ministerio Público, Alejandro de León Mendoza. Así es, en los últimos días se han tenido personas que han perdido la vida en lo que es el río, en el río Bravo, de los cuales ahorita se tiene un conteo de cinco personas del sexo masculino, entre los cuales de estos cinco, dos han sido identificados, tres no se cuenta hasta este momento de identificación, contamos con que acudan familiares o amigos a identificar los cuerpos. de estas personas. Se espera hacer la entrega correspondiente. Así es, una vez que hayan sido identificados, se realiza lo que es la entrega del cuerpo para darle la cristiana sepultura. Los identificados son el general de los otros estados del país. Así es, por lo general son personas inmigrantes.